Este video está patrocinado por Hey que pedo agentes de la CIA y la CDC Estamos aquí con otra sección de logros de Red Ball 4 Y ahora estamos con el episodio 3 campeón Y pues una usuaria me pidió que hiciera el episodio 4 y 5 Ya que pues ya casi se pasa todos los logros gracias a esta sección Y le damos unos saludos Pero pues estoy en proceso de pasármelo Y aparte tengo otro video que sacar Que lo más probable es que ya esté subido Ya que es fácil pero pues tendrás tu videito jeje Aquí tuve que cambiar ya que tuve el reloj de plata Y aquí el único inconveniente de este nivel es el láser Ya que tienen que esperar a que esté en una posición en la que no nos dé Ay que rico Aquí solo queda esperar a que el láser esté en esa posición Y ya después corran como si los asaltara el Brian Y si lo hacen bien pirulas ya tienen el reloj a su colección Ahora estamos en el nivel 32 Y este nivel también es fácil de sacar Pero al igual que en el anterior el inconveniente Que van a tener es el del láser que les puede robar el tiempo Aquí igual tenemos que esperar Pero primero nos aseguramos de escondernos Y ya cuando no nos dé el rayo pues corremos Y por fortuna es muy corto el trayecto Y ya con eso tenemos otro reloj Ahora estamos en el nivel 35 Ya que en el 34 saque el reloj de plata Y aquí está relativamente fácil Ya que solo deben de aplastar las cajas Como se mostró aquí Y después deben de esperar los láser de esta manera Y aquí solo corren, saltan sobre la caja robótica con precaución Y ya tenemos otro reloj más a nuestra colección En esta parte solo deben de correr con el apoyo de las bandas deslizadoras Y con la velocidad saltan para evitar una banda En donde está una caja robótica explosiva Y después deben de oprimir un botón para que la plataforma baje Y cuando esté en una posición correcta Y ya saltan y con eso tenemos otro reloj Aquí saltamos y debemos tener precaución con las cajas Y con las aplanadoras Y cuando las pasemos debemos de hacer esto con la caja Y después oprimimos el botón Para que la banda nos pueda empujar así a la derecha Y podamos correr más fácil Y así teneríamos otro reloj más Ahora en este nivel lo que hacemos es oprimir el botón Para que la plataforma se vaya para la izquierda Y después hacer esto Y cuando hayan saltado saltan para evitar la caja Y saltamos sin que nos aplasten Y al final nos esperan unos lásers Y deben de evitarlos de esta forma Y si lo hacen así ya tienen este reloj en sus manitas Aquí en el nivel 40 lo que debemos hacer es apretar el botón Para que los lásers cambien de dirección Y pues aquí debemos de saltar Y ya en la siguiente debemos de hacer esto Pero ojo, deben de evitar que los aplasten Y al final saltan y corran Para evitar que los mate la caja Y ya tenemos otro reloj más a nuestra colección Ahora nos vamos al nivel 34 Y lo que hacemos es impulsarnos con la deslizadora Y aquí deben de ser súper cuidadosos con la caja explosiva Hay varias formas de esquivarla Como esta y ya por último hacemos esto que sale en la pantalla Para que ya tengamos nuestro reloj En el nivel 39 lo que haremos es ir por la banda Y evitar que nos maten Y lo siguiente es irnos por unas plataformas que se moverán Pero en otra habrá una caja explosiva Y harán lo que sale en pantalla Y si lo hacen así tienen otro reloj más a nuestra colección Aquí en el nivel 45 no hay mucha ciencia Y pues la forma de derrotarlo está en el video de episodio 3 perfecto O el de victoria abrumadora Pero aquí hay una diferencia en el cual es el tiempo Y pues aquí cada cosa que hagamos en falso Pues ya la echamos a perder Ojo les puse este soundtrack para evitar que no se escuchara nada Más que nada para que haya algo XD A ver si no me dan copy por esta canción Más que nada para que no se escuchara nada Más que nada para que no se escuchara nada Esta es la parte en donde podríamos perder tiempo y son las cajas explosivas ya que el único error de este nivel es que la caja explosiva no le pegue al jefe, porque tienen que esperar a que otra caja le pegue y eso es tiempo que no queremos perder por nada en el mundo. Ya solo esperamos que la última caja le pegue y ya con eso tenemos otro reloj más a nuestra conexión. En el nivel 42 lo primero que haremos es esto que aparece en la pantalla y ya después hacer esta forma para evitar ser aplastados. Y por último lo que me pasó a mi es mover el objeto que obstaculiza el láser, moverlo de forma rápida de tal forma que puedan saltar sobre la caja de una manera segura y así tienen otro reloj más. En el nivel 44 aquí deben de ser pacientes ya que si saltan antes pues se mueren por el láser y cuando la caja haya apagado el láser bajamos, saltamos y movemos esto algo así como aparece en pantalla y aquí debemos ser cuidadosos con la caja y cuando este haya explotado pues solo lo mueven lo suficiente para que apague el láser, corren lo más que puedan y tendrán el logro en sus manos. En este nivel debemos de saltar a modo de evitar esta caja y después debemos mover el objeto a la banda y empujarla para el otro lado y más tarde deben de apagar el láser y cuando lo hayan apagado el obstáculo que yo considero grande es la plataforma en donde están las cajas explosivas. Aquí solo deben de saltar, evitar estas cajas y ya solo siguen el nivel correctamente y ya tenemos otro reloj más a nuestra colección. Y ya este es el último nivel y vaya que me costó un chingo y lo que hacemos es saltar y matamos a la primera caja y después con la plataforma nos damos un impulso y eso lo hice a base de prueba y error. Y aquí lo que deben de hacer es correr, saltar sin trabarse y corran lo más que puedan y ya con eso tenemos el logro desbloqueado, pues bueno ya estamos a dos logros de terminar esta hermosa saga de videos en los cuales pude conocer a mucha gente y pues espero me puedan seguir en mis futuros proyectos y a pesar de mi estado actual pude terminar el video con éxito y aquí lo hice al completo para evitar partes como en los videos anteriores y sin más que decir yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Música Música Música